Para jugar aquí, con mucho cariño Ay me enamoré de una y mía, una de mañana de abril Ay tú y un año padeciendo, sin poderla conseguir Ay tú y un año padeciendo, sin poderla conseguir Ay me enamoré de una y mía, y mía que a mí me gustaba Ay despertaba a medianoche, se reía y me besaba Ay despertaba a medianoche, se reía y me besaba Bueno Melvin Y el pachanga, artista Ay despertaba a medianoche, se reía y me besaba Ay despertaba a medianoche, se reía y me besaba Muchachita linda, duélete de mí Que no se te olvide, lo que te pedí Que no se te olvide, lo que te pedí Ay lo que te pedí, que no se te olvide Mami Johnny Mora Si señor Llego Johnny Mora El acordeo que enamora, viste Cuando no te suba la mora ¡Mamá! 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 Lo que te pedí, oye muchachita Lo que te pedí, oye muchachita Dos cosas muy grandes, es una cosita Dos cosas muy grandes, es una cosita Ay, es una cosita, dos cosas muy grandes Muchachita, dos cosas muy grandes ¡Esa! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Un placer, mi hermano!